Las ayudas humanitarias que envió el Gobierno Nacional para las familias damnificadas por el invierno no han podido llegar por la parálisis del transporte en Arauca. Gobierno espera que lleguen el fin de semana a Arauca. Por la alteración del orden público en el departamento de Arauca, las ayudas humanitarias que vienen desde la capital del país para las familias damnificadas por el invierno no han podido llegar a su destino. Las ayudas efectivamente ya se encuentran en el municipio de Tame. Estamos hablando hoy con el coronel de la policía y el general para revisar el tema de por qué no han salido las ayudas del municipio de Tame. Pero esperamos que mañana al mediodía ya se encuentren acá para poder atender la población afectada que está urgiendo de estas ayudas que se pidieron nuevamente a la unidad de gestión de riesgo y que han sido aprobadas. La secretaria de Gobierno Departamental dijo que se aspira que hoy viernes lleguen las ayudas humanitarias a la capital araucana. Este viernes deben estar para empezar la entrega a partir del sábado nuevamente, de acuerdo a los censos que ha dado la Defensa Civil, la Cruz Roja y Bomberos. Los funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre inspeccionaron el dique en la vereda El Torno y el Bosculver en la urbanización Villaluz. Bueno, en el día de hoy se recorrieron todos los puntos con los dos ingenieros de la Unidad de Gestión de Riesgos que vinieron, que son expertos en esta materia y en el día de mañana a las nueve de la mañana vamos a socializar con la comunidad los trabajos que se van a realizar en este sector donde esperamos contar con la colaboración de la comunidad para que todos aportemos en esta problemática que hoy vive riesgos a nivel del departamento. En la vereda El Torno, donde se rompió el dique, se hará el mismo trabajo que se realizó en La Yuca. Este punto vamos a hacer algo muy parecido a lo que se hizo en La Yuca y esta es una obra que es de respuesta inmediata pero que nos servirá también a largo plazo con las otras inversiones que hagamos. La sala de crisis que fue instalada en la Defensa Civil, vienen trabajando las 24 horas del día. Bueno, nosotros queremos manifestar que a nivel de la Oficina de Gestión de Riesgos del departamento hemos activado esta sala las 24 horas del día. Los alcaldes vienen y radican las diferentes inquietudes. Nosotros como departamento hacemos el acompañamiento, la asesoría a nivel de la parte jurídica y también a nivel de lo que tiene que ver con el Gobierno Nacional. En el día de hoy se socializó los trabajos que se realizarán en la vereda El Torno y la urbanización Villaluz con la comunidad del sector. El Torno